Hay fiestas y tradiciones que a mí me alegran la vida Hay fiestas y tradiciones que a mí me alegran la vida Todos santos en noviembre, una fiesta de alegría Pues según nuestras creencias, nuestros muertos nos visitan Ya nos vamos preparando para poner en la mesa Calientito chocolate y también su pan de yema Ponle también cepazúchil y también su flor de muerto Ponle también cepazúchil y también su flor de muerto Y a la hora de la comida, ponle su molito negro Hay fiestas y tradiciones que a mí me alegran la vida Hay fiestas y tradiciones que a mí me alegran la vida Todos santos en noviembre, una fiesta de alegría Haz un arco con las cañas, cuélgale las mandarinas Y camas también naranjas, cacahuates pa'l abuelo Oye que no se te olvide, pa'l molito su remedio Dos copitas de mezcal para ponernos contentos Dos copitas de mezcal para ponernos contentos Vámonos hasta Oaxaca, hasta la central de Abasto A comprar las calaveras de las flores y de paso Nos compramos un jesillo que le gustaba a la abuela Ya con esta me despido Ya me voy cantando alegre De una fiesta de mi tierra que se celebra en noviembre De una fiesta de mi tierra que se celebra en noviembre De una fiesta de mi tierra que se celebra en noviembre Gracias por ver el video Gracias por ver el video